Venir a la Biblioteca Nacional para mí siempre es una parte de ser importante porque mi trabajo también es hasta un momento de relajación porque realmente aquí se respira historia, se respira información, se respira cultura y bueno en el caso pues la labor que realizo de estadísticas, historia, la parte periodística de los deportes, especialmente el fútbol pues evidentemente venir a la Biblioteca es fundamental porque es aquí donde están los datos, es aquí donde está la información de los periódicos, de lo que se recopiló en diferentes épocas de nuestro deporte, de nuestro periodismo y realmente pues es una gran herramienta de trabajo, igual el que lo quiera hacer por cultura es excelente porque realmente en ningún lugar se va a encontrar la información tan precisa como acá los periódicos han existido siempre y pese al avance de la tecnología realmente lo que queda plasmado en papel es sumamente importante en el departamento de Biblioteca, de la Biblioteca pueden encontrar toda esa información desde el siglo XIX, incluso pues toda la historia de nuestro país también para los que se desenvolven en otras áreas y ni qué decir a la parte de los libros pero así que les recomiendo a todos visitar la Biblioteca Nacional que aparte es patrimonio de los costalicenses y es un lugar donde también uno recibe una gran atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!